Ante una serie de inconformidades que se han presentado en contra del Ayuntamiento, trabajadores sindicalizados se solidarizan con los eventuales luego de que hoy por la mañana estos últimos fueran despedidos. La incertidumbre comenzó a crecer cuando se informó que se sostendría una reunión con el Secretario del Ayuntamiento, donde de no obtener respuesta se realizaría un paro de labores, pues las afectaciones son para ambas partes, por un lado el despido de los eventuales y por otro la falta del pago del bono trianual a los sindicalizados. Asimismo, el líder sindical manifestó que hasta el momento no se nota disposición por parte de la alcaldesa Beatriz Selemdrueba, inclusive ante los medios, le pide que solucione los problemas en el poco tiempo que le queda a su administración. Posteriormente se informó que el paro de labores se llevaría a cabo el próximo lunes, siempre y cuando se dé marcha atrás a los despidos de los trabajadores eventuales. Con imágenes de Ricardo Robles para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.